¿Cuál es tu opinión respecto al exsecretario de Ciudad Pública Capella? Por Dios, qué daño le hizo a nuestro Estado. La verdad. Todavía, ahorita ya anda en redes sociales metiendo opiniones. Debería tener vergüenza de haber venido a dañar un Estado que es un paraíso y que lo dejó muy dañado en la seguridad. La verdad. Y le puedo debatir a quien quiera y a él mismo que su trabajo no merece ni nombrar. Y a Ollarbide, el actual secretario. Mira, hay que darle el tiempo. Ya estuvo en Benito Juárez. Sí. Nada más que te recuerdo que no es lo mismo ser el uno que tener quien le esté dando directivas. Sí, porque él pertenecía a esa... Estructura de mando único. A esa estructura de mando único, claro. Entonces, él no podía Ollarbide actuar porque lo tenían maniatado. Es más, tan maniatado que la policía de Quintana Roo recibía los reportes. Y ellos, la municipal, al último, el patito feo. Entonces, hay que darle el tiempo, el beneficio de la duda. Adiós. Gracias por ver el video.